Yo me llamo, yo me llamo Miriam Hernández Huele a peligro por aquí Ese abrazo que nos damos las dos cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos Ovidio, por Dios Huele a peligro estar contigo Ese es un algo entre los dos Esa manera de sentir que no es de amigos Ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas Y que pensamos que la gente está ciega que al fin la engañamos No señor, ¿qué pasa? Huele a peligro siempre pasa lo mismo Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un miedo Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso en nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro 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 Muchísimas gracias Tú lo has logrado porque ha estado linda tu presentación Limpia, sobre todo Llegando a las notas Súper bien afinada